Vamos a recibir su palabra diciendo Él hará que su gloriosa voz se oiga Él hará Es otra canción El Señor hará que su gloriosa voz se oiga Un canto en la noche tendrá Ven al monte del Señor Y ve su gloria y su poder El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá la palabra en su poder El poderoso que en la novia está Los ojos del cielo se abrirán y se verán Los oídos del sol morirán El rojo brincará y como el cielo saltará El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá la palabra en su poder El poderoso que en la novia está Su gloriosa belleza El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá la palabra en su poder Su voz se oirá la palabra en su poder El poderoso que en la novia está El Señor hará que su gloria sabe, Señorita, juntando en la noche de atrás. De la noche del Señor, y de su gloria es mi poder, el poderoso de la gloria está. El poderoso de la gloria está, su voz se oirá, la palabra es su poder, el poderoso de la gloria está. Los ojos del cielo se oirán y ellos verán, los sonidos del sol oirán. El poderoso de la gloria está, su voz se oirá, la palabra es su poder. El poderoso de la gloria está, su gloriosa belleza, el Señor hará mostrar, el desierto brotará y se mostrará. Y de la gloria está, su voz se oirá, la palabra es su poder, el poderoso de la gloria está. Amén. 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 A ti te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, en el libro de Josué. Josué, capítulo 10, les voy a rogar hoy día a todos los padres, sobre todo que están presentes, viejos y jóvenes, que ojalá podamos captar la enseñanza profética que la vamos a llevar para el hogar. Amén. Es una gran bendición. Amén. Entonces, el verso 12 de Josué 10, Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está aquesto escrito en el libro de Yacer, Y el sol se paró en medio del cielo, y no se aposuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel día, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cuántos desean que Dios pelee por nosotros? Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a todos, mi hermano. Esperamos que Dios en su gracia, Dios sea ayudándole. Hoy día en la mañana, después de haber orado, tomé varios folletos, los coloqué en mi escritorio, para ver qué es lo que Dios no iba a dar, no iba a inspirar. Y me fui por este folleto que se llama Una paradoja. Los que lo tienen ahí en la mano, me gustaría que lo abrieran. Una paradoja. Y uno siempre ha conversado ya años, conversando con matrimonios, conversando con niños, pero cuando vi la enseñanza que estaba aquí, mi hermano, cuadraba con lo que siempre hemos estado predicando. Y también, Jorge, mi hijo, me había estado conversando algo de la música, y yo lo había escuchado nomás, no lo había leído, o si lo he leído, no me acordaba. Y me decía, Jorge, cuán importante es que antes de ir a pelear una batalla, tiene que haber música. Y yo lo escuchaba nomás, no le puse mucha atención. Y aquí encontré en este mensaje paradoja, dice el párrafo 6, a ver si lo encuentran ahí, página 2, párrafo 6. Tienen todo la página 2, párrafo 6. Sé que están aquí, dice usted, y alguno de esos finos cantantes que yo, Mel Johnson, es uno de los que está aquí sentado, le he pedido que cante para nosotros ese canto que simplemente no puedo quitar de mi mente. constantemente lo estoy tatareando acerca de las lágrimas empiezan a rodar. Me gusta ese. Y creo que él va a cantar en el desayuno de los hombres de negocio o en alguna parte para nosotros. Jim, quiero que te asegure y consígueme ese y si tiene una pequeña cinta, ponlo en ella especialmente para mí, pues mis hijos lo quieren escuchar. Cuando me deprimo un poco, yo escucho eso y me hace sentir bien oír buenos cantos. Y Billy, cuando yo voy a la oficina, allá él constantemente tiene esa cinta de cantos tocando todo el tiempo y en cierto modo le ayuda. Ustedes saben algo acerca de un canto que tiene poder en él. Amén. Todos sabemos eso. Estamos, estamos conscientes de eso, ven. Pues miren al ejército cuando canta los cánticos, cuando cantan los cantos y tocan la musa, la música, saben que el acercamiento a la guerra, el ejército de Dios es primero la música, luego los cantores iban delante del arca regocijándose y cantando y luego venía el arca y luego la batalla. Amén. Eso es correcto. Así que ese es el acercamiento correcto. O sea, si usted ha venido en batalla, viene un problema, para eso se ha estado cantando, se está alabando para regocijarse, para desprender todo espíritu que lo domina. Yo creo que en esta edad Dios nos mandó un profeta y nos dijo bien claro que que tratáramos de llegar media hora antes, a orar. Porque a orar nos soltamos, entregamos todo lo que nos estorba, nos rendimos, damos vuelta el vaso hacia abajo y soltamos todo lo que tenemos y volvimos el vaso hacia arriba vacío, esperando que Dios lo llene. Amén. Luego que hemos orado esa media hora, dice su siervo, ahora luego si levanta antes de la oración, él dice váyase a su asiento, tome su Biblia y póngase a leer la Biblia. No se ponga a conversar, no se ponga a mirar, no, usted vino aquí a adorar a Dios. Usted vino aquí a buscar de Dios. Luego entra el devocionista a la música y usted empieza a cantar. Amén. porque en el cántico también hay poder, mi hermano. Todo demonio tiene que huir, mi hermano. Amén. A través de la música, ustedes saben que el samista David cuando tocaba la música a ese rey los demonios se iban de él, se relajaba. Y puede que nosotros tengamos demonios que nos están molestando, nos están... la música nos ayuda. Amén. Y entonces su siervo dice, ve, primero miren el ejército, estoy leyendo el párrafo 8 en la mitad, cuando lo, cuando cantan los cantos y tocan la música, saben que el acercamiento a la guerra, el ejército, en el ejército de Dios es primero por la música, los cantores iban delante del arca regocijándose y cantando. Luego venía el arca y luego la batalla. Eso es correcto. Así que ese es el acercamiento correcto. Y por esa razón venimos al servicio en la noche. ¿Qué hacemos? Cantamos los himnos del Señor. Y puede que usted diga, yo no tengo voz para cantar, pero nadie le está pidiendo voz para cantar, mi hermano. Está hablando de que queremos cantarle a él. Aquí nadie, nadie de los que está presente, quizás nadie fue cantor, pero le cantamos. Amén. Yo cuando trabajaba en el campo y estaba solo, mi hermano, en medio de los tutorales ahí, cortando, mi hermano, cantaba ranchera por mi hermano. Amén. Ranchera que en mi tiempo cuando estaba más niño, tenía que darle vuelta a la vitrola ahí, ¿ah? Y ahí llegaban unos jinetes del club y mi padre le decía a Jorge a tocar la vitrola y yo tenía que estar ahí poniendo el disco y no parada. Y ahí cantaban ese mucho ese paso al norte. Cuando anda ausente. Y entonces o sonaron cuatro balazos por Miguel Hacé de Mejía, ¿no es cierto? Y entonces tenía once años, doce años, trece años y esos cantos mi hermano después de la Totora yo los cantaba a todo pulmón. Entonces cuando venimos y se alegra uno cantando. Amén. Quizás los pajaritos se asustaban, se arrancaban, pero aquí venimos a cantar al Señor. Venimos a descompresionarnos y nadie nos va a pedir que usted cante mal o cante. Dice usted no tengo voz, hágale en pecho a cantar. Cante para Dios, porque si no no va a cantar para mí, no va a cantar para hermanos, va a cantarle al Dios de la gloria. Aunque sea desaurido, hermano, no importa. Aunque hay que echarle un kilo de sal a la voz, no importa, pero para Dios es hermoso la voz. Quizás al oído mío puede ser desauría. Amén, pero para Dios, mi hermano. Es lo más hermoso que puede ver que un creyente le pueda cantarle al Dios de la gloria. Entonces, aquí se ponen estos monitores, mi hermano, para que usted vea, mire y cante. no están para la fantasía, están con un propósito, es para que cante. Amén. Y cuando usted canta, se regocija, se siente bien, mi hermano. Y su siervo también dice en otro mensaje, dice que cuando él iba a orar, siempre estaba dándole gracias al Dios, mi hermano, estaba adorando, mi hermano, quizá alabándole al Señor, y cuando ya su presencia la sentía que estaba con él, se ponía a orar. Doblaba sus rodillas. O sea, no llegaba y doblaba sus rodillas. Porque, se fijaba usted que muchos de nosotros a veces llegamos y doblamos las rodillas y viene un pensamiento, viene otra cosa. Y a veces terminamos 10, 15 minutos con una batalla que no la termina nadie. Y se levanta y usted dice oré a Dios, que oró a Dios. Tuvo 15 minutos de batalla. Pero, si usted se hubiera quedado esos 15 minutos callado, habría ganado más que hablar. Amén. ¿Por qué habría ganado más que hablar? Porque si usted se queda callado, deja que Dios pelee la batalla. No eres tú que va a pelear la batalla, es el Dios de la gloria. Y si la batalla viene aquí a la mente, y viene aquí a la mente, y viene, y que te dijo este, que te dijo oiga, y usted, Señor, deje que Dios hable. ¿Cuántos desean que Dios pelee nuestra batalla? Y cuando vamos a orar, vamos a tener una gran batalla. Porque este roto, este roto humano, no le gusta orar. No le gusta doblegarse. No le gusta rendirse. No me dicen tú, amén, ven. Amén, dígame, amén, fuerte, hermano. Amén. Tenemos que reconocer que somos malos para orar. Tenemos que reconocer que somos malos para doblar la rodilla. Tenemos que reconocer que somos malos para que nos calla y dejar que Él pelee la batalla. Amén. Yo hace como un mes me di un golpe aquí en la rodilla, en el brazo, en la cadera, y hubieron varios días que no podía doblar la rodilla porque se me reventaba ahí, la estiraba la pierna y hoy día en la mañana otra vez me me recibió con dolor y media reventadita un poquito. El diablo decía, no, ¿para qué abras de rodilla? Si el Señor sabe que tú tienes problemas. El diablo siempre le busca lo bueno. Amén. El diablo nunca te va a buscar lo malo, nunca te va a buscar lo que te duele, siempre mi hermano te va a buscar la comodidad, mi hermano. Amén. Pero usted y yo sabemos que cuando vamos a orar tenemos que colocar nuestro cuerpo en sacrificio, tenemos que colocar nuestra mente en sacrificio y tenemos que colocar en sacrificio nuestro espíritu. Amén. Amén. O sea, tenemos que rendirnos. Amén. Amén. Y que cuesta rendirse. Amén. 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 Que cuesta cuando viene un pensamiento aquí a este cuerpo que cuesta quedarse callado. Amén. 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 Porque tenemos conocimiento de la Escritura, tenemos conocimiento de la Palabra y queremos aplicar la Palabra y nos sabe que lo estamos dañando. Amén. 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 Por eso que muchos creyentes no son vencedores en la oración, más bien son vencidos en la oración. Amén. 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 Porque el que tiene que vencer ahí en la oración es el Señor Jesucristo. Amén. No eres tú el vencedor, el vencedor es Cristo. Amén. Y tienes que llegar a experimentar que tú estabas callado y el diablo estaba peleando la batalla y entonces él va a pelear por ti. Amén. O si tú hablas, tú le contestas ¿quién va a pelear? Amén. 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 Eso es verdad, Padre. Vas a ser siempre un derrotado. Amén. Y vas a vivir con complejo. Vas a vivir apenado. Vas a vivir triste. porque sabiendo lo que tienes que hacer este no te deja hacer lo que tienes que hacer. Amén. Eso es verdad. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude, mi hermano. Dios me ayude a mí, Dios le ayude a usted, mi hermano. ¿Cuándo estamos deseando que Dios nos ayude? En otras palabras, Dios ayúdame a rendirme. Ayúdame a reconocer que sin ti no soy nada. Más bien yo soy un estorbo para ti. Tú quieres hacer una obra en mí y yo me estoy estorbando porque siempre estoy contestando. Siempre. Amén. No le sucede a veces a usted o a mí cuando usted conversa con su esposa y usted le conversa una cosa a la esposa y la esposa le contesta cinco cosas y lo saca fuera del lugar. Y hay hombres que uno le contesta una cosa y el hombre le contesta cinco cosas y los ha tapado para afuera. Porque dice el profeta el diablo es un buen sofista. ¿Y dónde está el diablo aquí? No lo mire que está allá afuera no lo mire que está en mi mi hermano. Él viene aquí porque Él es el mejor sofista. Yo no sé si me pueden entender. Tanto el hombre como la mujer hermano a ese le están diciendo algo pero para sacar el pillo le contesta y lo saca a otro lado. Y tapa el problema y se da por otra vía. No mi hermano. El creyente sabe enfrentar. Quizás usted o yo hemos pecado fallado y vamos a orar y Dios nos está recordando lo que hicimos y nos vamos por otro lado. Tomamos otro camino y no tomamos el camino que Dios nos está mostrando. ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Amén. A Él le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza Amén. Yo decía 10 de la mañana Señor estuve dos semanas que no estuve predicando y me gustaría seguir Amén. y bueno ha llegado la hora que ya estoy mejor dije yo vamos a tener que predicarnos Amén. Y por eso es que tomé esto mi hermano y me gustó mi hermano y después que estaba descansando como sabrá las 12 me llama un pastor me hace la pregunta y justamente estaba aquí justo lo que me estaba preguntando Amén. Así que Dios siempre llega a tiempo y espero que Dios llegue a tiempo para ustedes Amén. 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 Y por esa razón venimos al servicio en la noche ¿qué hacemos? Cantamos los himnos del Señor ¿ve? Luego el arca la palabra leemos la palabra la palabra y luego la batalla y luego entramos entramos llenos así que las grandes banderas están ondeando esta noche que el nombre de Jesucristo el Señor pueda ser exaltado Amén. Amén. Y hacer huir al enemigo Amén. Él dijo resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros Amén. Amén. Significa que si yo voy pidiendo algo a Dios y Dios no me contesta usted se levanta de la oración contento y alegre y sabe y sabe que en cualquier momento Dios le va a contestar usted no se va a levantar enojado se levanta creyendo y si pasan diez días un mes dos meses cinco meses usted sigue creyendo que en cualquier momento Dios le va a contestar Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? A Él le debemos dar toda la gloria toda la honra debemos darle toda la alabanza pero Dios llega un momento que Él contesta Amén Yo cuando era joven tenía un problema de ojo y cuando llegué a este mensaje el ojo me daba duro y me puse a orar tuve cuatro años orando por ese mal de ojo y el empano blanco dice llega la hora que ese mal está pero llega la hora que tú estás mirando y ya se fue Amén 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 Yo decía ¿Cómo será? Y así es Amén Amén Imagínense si no hubiera quitado ese mal de ojo más de 40 años atrás hoy día me habría vuelto loco Amén Amén Quiero que me entiendan Amén Amén Dios Dios es un Dios grande Amén Dios promete algo y Él lo va a hacerlo Amén Pero ¿Por qué no me lo quitó Él en una en una semana o en un mes? Me tuvo cuatro años y yo para saber comprender que para Dios no hay nada imposible Amén 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 Dios es el Dios que sabe todas las cosas Amén Amén Así que si usted tiene un mal de ojo recuerde ore y ore hasta que Dios lo saque Amén Dios lo saca Amén Amén Un poquito Amén Dios lo saca Amén y convierte en los ojos Amén dirá Dios los convierte Dios los convierte Amén Amén ya no puede estar nada malo para dentro Amén porque cuando los ojos no están convertidos todo lo que mira es malo Amén y contamina el cuerpo Amén más la vida espiritual Amén Amén Salva almas Salva almas Salva a los enfermos y a los refrigidos Amén hasta que los que están cansados y deprimidos levanten sus rostros Amén y se regocijen Amén Amén Date gloria a ti mismo porque pedimos esto en el nombre del Señor Jesús Amén 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 Ahora según Wester el diccionario una paradoja estamos viendo el mensaje una paradoja una paradoja es algo que que parece increíble increíble pero es cierto Amén Amén por lo tanto una paradoja sería lo mismo que un milagro una paradoja es cuando algo que que parece como que simplemente no pudiera ser según él el conocimiento de la mente humana es totalmente increíble Amén sin embargo se ha probado que es cierto Amén Ahora un milagro sería lo mismo porque un milagro no puede ser explicado Amén Amén Un milagro es algo que sucede y uno no lo puede explicarlo eso lo hace una paradoja es increíble pero sin embargo es cierto Amén 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 ¿Cuántos lo creen así? Amén como con mi familia decían en mi tiempo cuando yo tenía 17, 18 años no si este es la oveja negra de la familia no hay nadie que lo cambie así tenía el dicho de mi familia pero Dios hizo algo increíble pero cierto Amén ¿Cómo Dios lo puede hacerlo? No lo tengamos explicación ¿Cómo Dios puede sacar un demonio? No se lo explique Dios lo va a sacar ¿Cómo va a sacar una enfermedad? Dios lo va a sacar No importa el demonio que sea Dios lo va a sacar Amén Amén Ahora la gente diría muchos de los modernistas creen que los días de los milagros ya pasaron Ellos no creen que hay tal cosa como un milagro pero aún así yo creo que el mundo está lleno de milagros y yo creo que esta noche aquí hay muchos milagros Amén Amén ¿Cuántos creen que somos un milagro de Dios aquí caminando? Amén Amén Pero aún así yo creo que el mundo está lleno de milagros Yo creo que las paradojas son algo constante Por ejemplo yo creo que todo miembro del cuerpo de Cristo que ha nacido de nuevo es una paradoja en sí mismo Yo creo que cada uno de ustedes metodistas prevestirianos luteranos que nunca habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo que estuvo en alguna iglesia formal que no creía en el genuino nacimiento y ahora ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es un ejemplo perfecto de una paradoja Amén Antes usted maldecía y ahora no puede maldecir Es un milagro Antes le brotaban las palabras pero ahora no no lo están todos oyendo bien Amén Amén se sienten hermano Amén está la batalla ¿Cree que Dios ganará la batalla? Amén Ríndase mi hermano Amén A menos que eso suceda Amén uno no puede ser un cristiano debe haber una paradoja estoy leyendo el verso 17 para que ustedes lleguen a ser un cristiano porque nadie puede puede cambiar el espíritu de un hombre y darle un nuevo nacimiento aparte de Dios Amén Solo Dios es el único que lo puede hacerlo Amén No hay ni un hombre que a usted o a mí no pueda cambiar Amén Ni usted puede cambiar su esposo ni puede cambiar sus hijos Solo lo puede hacer Dios Amén ¿Nos quedó claro? Amén Porque ni usted mismo puede cambiar Amén 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 El Dios que lo cambia Amén Toda la gloria Amén Toda la honra le pertenece al Señor Jesucristo Amén Gracias Amén No está usted contento esta noche Amén Amén ¿Usted cree que porque usted le habla a una persona le habla usted lo va a cambiar No lo cambian Amén Esto corresponde nada más que al Espíritu Santo Amén Amén Por eso que tocábamos el miércoles que él nos ha vuelto al pastor al pastor y obispo de las almas Amén El obispo y pastor de su vida no soy yo el Espíritu Santo Amén Es el Señor Jesucristo Amén Él es que nos cambia Amén Amén llegue a nacer un cristiano porque nadie porque nadie puede puede cambiar el Espíritu de un hombre y darle un nuevo nacimiento aparte de Dios solo Dios es el único que lo puede hacer Amén 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 ¿Cuántos están contentos? Amén Y es un milagro ¿Cómo es que Dios puede tomar el pensamiento de un hombre y su manera y su vida todo y cambiarlo de lo que era Amén a lo que puede ser Amén a lo que él lo puede hacer Amén Aquí va entrando a la familia ahora Amén Yo le puse arriba un título ejemplo de la familia un ejemplo de familia Por ejemplo hace unos días yo fui llamado a una escena o a un asuntito aconteciendo había un joven fino un muchacho muy fino él estaba saliendo como una jovencita una jovencita muy fina de una familia fina y este muchacho de repente salió con alguna clase de idea y simplemente se alejó él hizo algo malo a la jovencita y hasta le permitió a ella hacer una cierta cosa y luego no la hizo y en lugar de venir a la muchacha y disculparse como como un caballero debería hacer él simplemente no estaba en él hacerlo o sea en otras palabras no estaba en él reconocer lo que había hecho malo amén esto es para los jóvenes y para los viejos y el padre y la madre me llamaron a la escena y dijeron desearíamos saber qué está mal con nuestro muchacho ahora no es fácil hacer eso a veces pero uno debe ser sincero y honesto por lo tanto el muchacho era un cristiano en cuanto a ser un creyente él se había arrepentido y había sido bautizado y tenía su posición entre los creyentes o sea tenía buen peregrí amén tenía buen testimonio pero aún así no había recibido el bautismo del Espíritu Santo no importa cuánto él pensaba que él lo había recibido ahí está la clave porque hay muchas personas que piensan que lo han recibido pero el árbol se conoce por sus frutos yo tengo en mi casa un pomelo y me da frutos y cada año me da más frutos entonces como lo conozco a él porque es pomelo tengo un limón de pica y por qué se queda un limón de pica porque el año pasado me dio un limoncito y este año tenía ocho para preguntar estos días ocho amén tengo un durazno y el año pasado me dio cuatro duraznos rico los duraznos tengo un naranjo y todos me dan frutos de lo que ellos son entonces si usted es cristiano qué frutos está dando no estoy diciendo que usted sea Guevara que sea Concha que sea Flora que sea no qué frutos está dando como cristiana ya cambió la cosa y aquí vamos a entrar a la familia ahora miren amén ahora no es fácil hacer eso a veces pero uno debe ser sincero y honesto lo que menos la gente desea de uno que sea sincero y sea honesto por lo tanto el muchacho era un cristiano en cuanto a ser un creyente él se había arrepentido ya había sido bautizado y tenía su posición entre los creyentes pero aún así pero aún así no había recibido el bautismo del Espíritu Santo no importa cuánto él pensaba que él lo había recibido el pensar que uno el pensar el versículo 21 el pensar que uno lo tiene y tenerlo son dos cosas diferentes ustedes pudieran tratar de decir que lo tienen y pudieran mostrar alguna evidencia de alguna emoción pero a menos que su vida esté vindicando lo que ustedes están profesando tener ustedes todavía no lo tienen porque la vida va a probar que lo tiene o no lo tiene no importa cuántas emociones no importa cuánto salten cuánto corran tenga sensaciones hablen lengua o griten o cualquier cosa sobre lo que puedan basar lo cual todo está bien yo creo en eso yo creo en todo eso yo creo en todo eso también pero a menos que su vida pero a menos que su vida concuerde con su testimonio entonces ustedes no lo han recibido porque uno dice pero porque este hermano se mantuvo cuatro o cinco años pero viene correcto y de repente mi hermano volvió a la misma y se sintió un poquito amargado con el hermano y lo insultó lo bajó lo subió y hasta dieron desayunos de pegarle entonces mostró su naturaleza antigua significa que estuvo cuatro o cinco años aquí pasivo pero nunca cambió la palabra el ambiente los que los canto todo lo cambió dirá un 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 ah dirá un 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 ah un esposo no voy a decir la palabra dirá un esposo mi esposa es tan amable es tan cariñosa se mantiene tan bien pero de repente la toco y salta y me insulta y se enoja conmigo que está probando ella cree que lo tiene pero no lo tiene el venir a la iglesia no significa que lo vamos a tener es decir mira la iglesia que yo salto yo grito me emociono yo lloro me siento uy ya tengo todo pero no significa que lo tenga porque tiene que concordar mi testimonio con lo que estamos haciendo amén entonces el pensar que uno lo tiene y tenerlo usted puede pensar que lo tiene pero tenerlo es otra cosa una vez un joven me decía hermano Flores y lo tengo no lo has tenido nunca sigue orando y luego lo enfrenté a otro joven y el otro joven se veía más espiritual y le dije yo ahora tú debes llevar a este joven y encerrarte ya la cordillera ojalá siete días con él orando y tampoco lo tenía hay mucha gente que se van a se van a gloria que lo tiene o que ha nacido en el reino y que tiene el Espíritu Santo pero no lo tiene lo tiene aquí pero no acá y Dios quiere que lo tengamos aquí no aquí hay muchos creyentes de mente pero no de corazón de mente yo puedo citar la Biblia puedo citar los mensajes puedo ser buen lector puedo leer toda la historia puedo leer le cito todo pero que me va a servir si tiene que haber vida entonces que este mensaje a los desnudos a los padres y a las madres y a los hijos léalo con cuidadito después ve ustedes pudieran tratar de decir que lo tienen y pudieran mostrar alguna evidencia de alguna emoción pero a menos que su vida esté vindicando lo que ustedes están profesando tener ustedes todavía no lo tienen como podemos decir esta mañana esta tarde el sello de Dios porque cuando Dios sella sella mi hermano como cuando Dios sella su alma sella su alma la sella ya no queda libre albedrío ya no está la fe y la duda selló esta alma dice el diablo que ha sellado afuera y Dios está dentro el diablo dice algo y el que está dentro no párate porque tú tú has recibido el sello de Dios mi hermano y eres propiedad del Dios viviente y un día va a venir a reclamar esta propiedad porque él entró al alma y él tiene el dominio del alma y somos creyentes del alma pero este cuerpo está aquí afuera dice su siervo aunque tú te vayas a la tumba tú vas a recitar porque Dios selló tu alma yo en Perú pediqué 15 mensajes sobre esto nomás un mensaje de 8 horas 5 horas diario estuve pedicando en 10 días 15 mensajes nada más sobre el sello yo creo que aquí pedicara 3 horas se me aburrirían amén porque Dios tiene tiene que ver tú tú yo que estamos sellados porque ya tú no vas a hacer lo que tú quieres hacer va a hacer lo que Dios quiere que hagamos amén entonces al que te odia tú lo vas a amarle no no lo puedo ni mirarlo ya me está demostrando con esa actitud tú me estás demostrando que no estás sellado no tienes para qué decirme tu actitud me está demostrando que no lo tiene adentro pues dice amad a vuestros enemigos la mejor victoria que tiene un creyente es que tenga gente que está en contra de él porque esos creyentes que tienen en contra lo van a hacer madurar para ver qué es lo que está adentro no lo que está aquí lo que está adentro si tiene un vecino fregado dele gracias a Dios y mientras que tenga ese vecino fregado mi hermano y le ponga la música fuerte y estos equipitos que tienen ahora mi hermano y sus tablitas bailan ahí mi hermano mientras que usted se enoje no no pasa nada ¿cuántos los creen? amén tenemos que rendirnos y cerrar la comida la comida ¿cómo se llama? amén oh Dios nos ayude ¿qué es lo que causa el mayor problema lo tenemos aquí mi hermano amén amén ayúdanos su siervo dijo templanza es saber controlar amén 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 ¿qué es lo que es templanza? dijo no no deja de beber ni fumar no no templanza es saber controlar este palito que puede que puede pesar 200 miligramos gramos quizás pero pero se sobrepasa los 112 kilos o 109 que estoy pesando estoy pesando menos he bajado 3 kilos estos días amén y algunas personas pero ¿cómo esta persona tan chiquitita tan delgada habla tanto? y la lengua porque no tiene templanza y es un instrumento que Dios lo creó Dios lo perfeccionó pero el diablo lo utiliza y ya hace lo que quiere con el instrumento imagínate las manos o los pies como estos días saludé a mi hermano ¿cómo se llama mi hermano? que cumplió 25 años que estuvo de cumpleaños mi hermano Manuel y mi hijo lo saludé ahí en la reunión y mi hijo no se acuerda no me acordaba yo lo pateaba cuando era niño no me acordaba amén menos más que no me enojé hermano y si me enojé me perdona así que Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos ¿cuántos quieren obtener la victoria? ¿cuántos quieren elevar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo? ¿cuántos quieren que Él pelee su batalla? amén que Él se pare del lado de ustedes amén amén voy a terminar no importa cuántas emociones cuántos salten corran tengan sensaciones abren en lengua o griten o cualquier cosa sobre lo que puedan basar lo cual todo está bien yo creo en todo eso también pero a menos que su vida concuerde con su testimonio entonces usted no lo han recibido porque el fruto del Espíritu Santo vindica lo que ustedes son al igual que el fruto de cualquier árbol le dice que es Jesús dijo por su fruto los conoceréis amén mira usted se está alimentando de la savia de la vía del naranjo la rama de limón me tendría que dar naranja por causa que está tomando la savia pero me da limón porque tiene que cambiar su naturaleza usted dice aquí esta tarde lo estamos alimentando de la savia del Señor Jesucristo pero por causa que somos rama diferente árbol diferente me estoy refiriendo no somos cristianos somos flores somos conchas somos garridos nuñe mostramos nuestro fruto me están entendiendo pues lo alimentamos de la vida se alimenta lo injertamos pero damos el fruto que yo quiero usted se va a la casa y actúa como usted quiere se va al trabajo y actúa como usted quiere se va allá y hace lo que usted quiere porque es un árbol injertado pero vea cuando ese naranjo derrama nueva amén ya ha visto los que injertan árbol yo he tomado árbol injertado y se lo he mostrado para que lo vean dan el fruto yo no sé por qué dan el fruto porque son esos son porque un hermano tantos años ya caminando da su propio fruto se alimenta la vida contento gozoso pero salió de aquí mi hermano se enfrentó la pelea y salió el otro la propia rama entonces muchos estamos injertados pero aquí no se necesitan que están injertados necesitamos nacer de alamena raíz y como injertado usted muestra la naturaleza de su padre de su abuelo de su bisabuelo por eso que Dios tiene que cambiarlo del mero centro para que nunca más salga un cayuqueo nunca más salga un vadilla nunca más salga un flore ni un corquera ¿me entienden lo que acabo de decirle? ahora van a ser Cristo Cristo en nosotros Cristo caminando en nosotros y donde quiera que andamos ya no está esa naturaleza ya que de esa vía de pelear tú lo vas a mirar nomás y vas a esperar hay uno que va a pelear por ti yo cuántas veces le he dicho antes aquí cuando yo venía a orar el año 72 al 80 mi hermano estas poblaciones eran bravísimas yo me iba tarde la noche aquí me mantenía orando y un día me dijeron venía una patote muchacho y sale uno corriendo ah dije yo aquí me llegó me paré me saqué el yoque me dijo perdón y yo me saqué la otra persona gloria gloria a jesucristo porque dio el mismo de ayer cuando me corralaron los cinco muchachos yo estaba allá predicando ahí en el monte me acorralaron y el señor me dijo te van a saltar me quedé parado el diablo decía escóndete voy a hacer esto voy a hacer y usted toda la artimaña todo lo que aprendiste cuando joven a pelear aquí ponlas por obra pero ahí esté quieto una voz hablándole y la otra quieto amén y los cinco me rodearon y uno más mi bajo me dijo abre el maletín listo se lo abrí y vio la biblia y salta hacia atrás y yo le dije ¿qué tienes con la biblia? le dije yo y le empecé a hablarle y los muchachos después tienen un culto de cinco personas maravilloso gloria a Dios oiga esto es más hermoso todavía y después en agradecimiento me dan medio saco de arveja se imagina que era actuado el flore quizás me habrían llegado ahí unos unos puntazos mi hermano pero dejemos actuar al Señor Jesucristo amén después en la micro un día y apenas suelo lo enfrentamos ojo con ojo ahí estaba sentado y el hombre luchó para llegar donde mí y me saludaba y me daba la mano me la apretaba y el diablo me decía a mí si un puro dedito que le iba a dar vuelta lo liquidaba pero yo me aguantaba las mañas entonces estaba calladito esperando esperando y quería pegarme porque yo usaba el pelo cortito mi hermano pensaba que era militar mi hermano hasta que yo le dije ya sentí calma en mi ser le dije usted piensa que yo soy un soldado yo soy un soldado de Jesucristo le dije y Jesucristo usted lo ama y empecé a hablarle delante de toda la gente en la micro oiga se acercó al lado mío contento hermano me dio un par de pantalones pero si yo me era enojado le he tomado un dedito si lo ha dado vuelta el diablo le avisa a uno pero Dios lo para Dios siempre a usted a mí deje que él pelee la batalla amén no les cuento más de cosas amén cada cual tiene que tener su experiencia amén cada cual tiene que saber pelear su batalla amén Dios yo le puedo probarle a ustedes mi hermano que aunque sean los enemigos más grandes ellos van a tener respeto por la palabra van a tener respeto por Dios porque Dios es un Dios real Dios un Dios verdadero muchas veces aquí afuera me ponía a conversar con ellos y llegaba el otro oye quiero ir a trabajar y me decía pastor perdónenme y sacaba su redor y se lo pasaba al otro quería trabajar que Dios nos ayude que Dios nos dé gracias usted tiene que saber donde está parado aquí esta pelea usted no la va a ganar cuanto ni cuanta fuerza tenga ni cuanta habilidad ni cuanta sepa clase lo que sepa esta pelea no será con nuestro espíritu será con el espíritu de Dios y el espíritu de Dios tiene que estar en nosotros entonces que cuando estamos está el espíritu de Dios en nosotros Dios es mayor dice la escritura mayor mayor es el que está en nosotros mayor es el que está en usted o en mí que el mundo usted tiene que creer que es mayor no tenga miedo él es mayor amén 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 por sus frutos los conoceréis pero como el pastor estaba predicando y ahora está peleando por sus frutos oiga papá pero como como este sacerdote estaba haciendo la misa a mi tía Nieves mi hermano yo lo estoy mirando y de repente se fue y dejó la misa sin terminar sin no si así me dijo cuando no le dicen amén no le contestan sus rezos se fue y se dejó y dijo y le gusta a él desafiar que le peguen este lado y al otro lado y ahora me toca a mí era hombre de los dos lados y usted como es de los dos lados o de un lado a que enfrentemos hermano de que lado usted mi hermano está del lado de Cristo o del lado de su carne todavía no llego a la naturaleza amén me haría gustado lo predicado el domingo a lo mejor sigo el domingo amén cuánto lo creen con todo su corazón de que lado usted está parado ahora mismo aquí de que lado se para cuando está enfrentando el problema en su casa en su hogar con su vecino en la micro con su patrón de que lado usted se para del lado de Cristo o del lado de su carne del lado de Cristo o del lado de su derecho cuando el patrón le dice no te voy a pagar esta semana te voy a pagar la otra semana de que lado se está parando dígame amén de que lado usted se va a parar cuando le sale un cliente difícil y usted le ha terminado su trabajo no le va a pagar porque le encontró una falla y usted ha invertido quizá un mes ahí de trabajo y después la persona le dice no te voy a pagar porque eso quedó y te manda y de que lado te vas a parar del lado de Cristo o del lado de la carne que me dicen los constructores los que trabajan en construcción los que trabajan libres usted mismo hermano que tenga un trabajito quiere entregar y por ese trabajito cobró tres millones de pesos y le digan no se lo vamos a entregar porque no funcionó no resultó oiga usted tenía pensado de esos tres millones de pesos tengo que pagarle esto esto y se le montó se le subió la leche amén la leche sube la leche sube porque se pone rojo mi hermano y todos los padres se le van al tacho la basura y que te ha creído en vez de de que lado usted se para ahí en el problema una vez había hecho un trabajo en tela en tela europea mi hermano un trabajo muy fino mi hermano y me lleve un maestro de primera para que me cosiera porque no quise coser las telas y le quedó pero no ha sido un milímetro en un cojín que ocurrió y la señora por eso no me pagó yo le dije no importa señora si usted que no quiere pagarme allá usted yo tuve que pagarle el patrón tomar mi herramienta venirme y me decía el otro persona y se va a quedar así si porque la vamos a hacer es depende de que lado usted se va a parar si también tuve casos difíciles mi hermano es que saben enfrentarlo de que lado tu te paras si eres cristiano de que lado nos vamos a parar recuerda Dios ser tu soldado estar adelante el pelear tu batalla no la pelees tú deja que Dios la pelee oh que Dios no ayude mi hermano muchos somos vencidos mi hermano y creemos que porque estamos en la iglesia porque tenemos un mensaje y ya nos creemos el hoyo el queque mi hermano pero de repente Dios nos prueba y nos vamos de lengua que si mi hermano vergara no es cierto se hace contrato le llega tanta gente y le van a pagar tanto y después no se lo pagan ha pasado aquí con hermano le prometen pagarle y después no le pagan le pagan a los 60 días a los 90 días y eso y si el hermano se va de lengua el diablo más se aprovecha porque tiene que aprender a callar ahí Dios le está dando una lección no eres tú que te tiene que defender es Dios él pelea por mí pero cuando él pelea por mí cuando yo me hago a un lado cuando yo me rindo cuando yo vengo a orar y vienen los miles de diablo me quedo callado y espero que Dios haga la obra puede ser que muchos creyentes a veces somos derrotados porque viene la pelea y en San Martín pero deje a Dios si tú dices que eres cristiano deja a Dios amén 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 hermana ¿quieren vencer? amén cuando su esposo lo insulten le contesten quédense calladita mejor hermano amén 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 y si le quedan pelos en la lengua sáquenselo que no le quede nada amén amén hermano ¿quieren vencer? amén poquitos quieren vencer entonces cuando tu esposa te insulte te habla mira mejor ser tonto la mira obsérvala y ve que que naturaleza está en ti amén amén seguro para que el esposo está la de Cristo o está la de Flores o está la de Abadilla o está la de Núñez o está la de ah también es Flores mi hermano amén o está la de Santana oh quiero que nacerá en rojo amén gracias por tu palabra precioso oh entonces Dios prueba nuestra fe y también la pone en acción amén amén así que Dios nos ayude amén Dios nos dé fuerza amén 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 digan amén hermano nos iremos para el domingo amén amén el domingo vamos a ver la naturaleza de papá mamá amén Dios lo bendiga a todos mi hermano padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria gracias padre tú eres un Dios maravilloso tú eres un Dios glorioso amén un Dios que conoce nuestras vidas amén conoce nuestros pensamientos amén conoce nuestra naturaleza amén y a veces decimos algo hablamos algo amén y eso mismo Señor está repercutiendo nuestra vida amén porque lo que estamos hablando lo que estamos diciendo no lo estamos viviendo no lo estamos viviendo y no tenemos espinazo para reconocer que no lo estamos viviendo como hablamos en la reunión del día miércoles a muchos de nosotros nos enojamos muchos de nosotros nos airamos pero nos cuesta pero nos cuesta reconocer que nos enojamos nos cuesta reconocer que nos airamos Señor pero queremos pasar en el vertigo como que no no pasa nada pero Señor tu Espíritu Santo es el mismo de ayer de hoy por los siglos queremos que tu naturaleza fluya en nuestras vidas padre y saque Señor todo lo que estorba en medio de nosotros porque queremos adorarte Señor como dice tu palabra en espíritu y en verdad queremos darte las gracias queremos ser muy agradecidos porque tú estás obrando en nuestro medio y estás Señor discerniéndome Señor para poder cambiar mi naturaleza así que te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra yo soy el que estoy más contento esta noche porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los hijos he venido con un buen tiempo esta semana con pruebas batallas Señor pero creemos que la victoria más grande que tú nos das es tu palabra y tu palabra es rica y maravillosa te damos las gracias te damos la gloria permite que cada hermano cada hermana en la audiencia Padre que tenemos a través del internet Señor puedan ver chequear sus vidas de que lado nos estamos parando Señor te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Abraza a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando un corito Señor Amén 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 Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Siempre demora en ti, del Santo Espíritu Consolador, del Espíritu de Dios. Amén. Amén.